Trabajos incesantes de los bomberos en Villas Agrícolas ahora son resumidos en una rueda de prensa en vivo. Vamos a conectar con nuestro compañero Medrano. Gracias, buenas noches a todos ustedes. Gracias por la asistencia de ustedes, los miembros de la prensa. Estamos acá para emitir un boletín en cuanto a la forma del evento del fuego de aquí en la industria. Tengo para decirles que el departamento técnico trabajó altamente para llegar a un preámbulo más directo de la forma en que se produjo el incendio. Y además también esperamos entonces en una segunda reinforme sobre la cantidad de personas que hasta ahora han aparecido en dicho evento. Aquí tenemos una gráfica de cómo fue el comportamiento del escape de gas GLP que se produjo dentro de la industria. Una vez estando, se hizo el trasiego para depositarlo en la industria. Hubo un escape del gas en el aire. Esto se alojó a un sitio y pasó por el punto de emisión donde estaba la carrera. Ahí se hizo una mala práctica de dejar encendida la carrera. Ahí, entonces esto ocasionó una deflagración con una detonación y ocasionó el evento. Gracias a la rápida intervención de nuestros bomberos, incluyéndome, y la cooperación de las agencias de la CAS, del COE, de lo mismo, del Ejército Nacional, pudimos determinar y sacar los cadáveres que aparecieron, los 1-29, alrededor de unos 4 hasta ahora. Están, 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 los sacaron de los Ecombros y están en presencia. Ahí hay una, hay tres personas masculinas y una femenina. Dentro del ambiente de los personal heridas están todos los que vivían en el, parte de los que vivían en el perímetro y parte de los que estaban dentro de la compañía. Esto oscila alrededor, aproximadamente, de algunos 40, 45 heridos. La gravedad no la tenemos todavía. Ya en 24 horas, el Departamento Técnico del Cuerpo de Bombeos, el Ejército Nacional, le dará a ustedes el informe ya oficial y definitivo de cuál fue el evento. ¿Qué provocó la fuga? Sí. ¿Esa fuga, qué la provocó? La fuga realmente se provocó, puede ser por un mal manejo en el llenado, puede ser también porque no se apretó bien la tuerca, puede ser también, puede ser también muchísimas causas que todavía, que todavía, que todavía, mañana le damos a dar el informe final. Es importante que el jefe explique por qué es la importancia de esa foto. Esta foto te demuestra en esa nube ahí la cantidad de gas que salió del trasiego hacia la industria. Ahí encontró un punto de agua, ahí encontró un punto de ignición, que es la fuente de calor, donde se mezclan el volumen desarrollado de las aguas en el aire libre, el de GLP, y una fuente de ignición, que es el calor, donde enciende el gas. Y a esa gran cantidad de volumen se produjo el evento. Yo tengo una preocupación. Pero lo importante de la foto, solo aclarar. Es que me preocupa bastante la preocupación de los familiares, que allí están diciendo que no aparecen sus parientes. Entonces, en lo inmediato, ese es el trama que a mí me interesa saber. Sí, sí. ¿Cuánto hay desaparecido hasta el momento? Bueno, hasta ahora, hasta ahora. La compañía, quien tiene un inventario de quiénes están ahí y quiénes no están ahí en ese momento, es simplemente, creo que ellos mañana van a buscar bien y van a ser invitados, y se está haciendo la depuración. Ese es un trabajo que prácticamente es directamente de la empresa, que conoce el personal y conoce la cantidad de personas que realmente están desaparecidas o que realmente la encontramos. ¿Ustedes no saben si están buscando los desaparecidos o no se cobran todavía? No se sigue el proceso todavía, vamos a jugar la noche entera, trabajando con los perros también. ¿Tiene un aproximado de cuánta gente se trabaja? No, directamente esa información no quiero especular, la maneja directamente de recursos humanos de la compañía. Yo entiendo, usted me corrigirá, ¿qué es el procedimiento que para usted buscar con precisión necesita saber la cantidad de los empleados para saber la medida que lo va sacando cuánto queda o cuánto no? Sí, en el término científico de busca y recate se utilizan unos perros especialistas en aparición. Ahora bien, también se busca dónde fue el punto crítico que aquí podemos verlo, y en esa área se hace la búsqueda de escombros. Mira lo importante de ahí, o sea, esa área, y gracias a eso no hubo un desastre mayor. Pero ¿cuál fue el punto crítico en donde había mayor cantidad de empleados? Porque el punto crítico era dentro de los almacenes que estaban próximos a la caldera y un comedor que había. Esa área ya está señalada y ahí se está haciendo, se está buscando la persona. Otro punto es lo que colinda al frente de la marginal de la industria. Dicen que fue el área de inyección y el área de recursos humanos donde más impactó. ¿Es esto cierto? Bueno, definirlo así, hay que conocer realmente el interior y cómo está ubicada esa oficina. Decirlo a grueso modo, estaba o está la parte más afectada, que frente a la caldera, al lado le sigue un pequeño almacén y al lado está el comedor. De Rosario, ¿todo está controlado? ¿Se descarta cualquier peligro? No, ok, excelente. No, no, hasta ahora está controlado y confinado. Estos pequeños, es como que todavía el material combustible, por el asunto de que encima cayó parte de la estructura de techo, lo que están haciendo es que consumirnos el mismo. Ya ustedes pueden ver hacia arriba en que no existe humo. Si existe un pequeñito foco de humo, eso es normal. Eso ustedes pueden verlo porque el color es blanco, o sea que no se está quemando. ¿Pueden dormir las familias de estos alrededores entonces con tranquilidad? ¿Ya retornaron a su vivienda las personas que fueron evacuadas en la tarde? ¿Y la persona que en donde no se le afectó su casa pueden dormir con tranquilidad? ¿De las casas? ¿Hay levantamiento de las casas a pedidos? No, ya es otro proceso, que ya es parte de la compañía. ¿Y si hay casas? Sí, sí, totalmente el frente, básicamente. La parte estructural trasera no está. ¿No representa mi parte? ¿No sabemos la cantidad de empleados que hay ni cuánto están desaparecidos? Bueno, es que eso es una pregunta que ya directamente escapa al control de nosotros. Nosotros te mitigar, mitigar el incendio. ¿Qué están buscando entonces? ¿Perdón? ¿Cómo que es una relación que usted busca? Bueno, no hayamos rescatado tanto. Ellos me mostran una matrícula así. Un ejemplo, me mostran una matrícula de 50. Aparecieron dos. Sí, cuatro, rapaz. Cuatro. O sea, en la relación que usted se da cuenta. Sí, mire lo que pasa con esto. Por eso, esos son preliminares. Hay que ver si ellos realmente estaban en el sitio o no estaban en el sitio. Cosas que los bomberos no tenemos, no podemos cuantificar porque no manejamos directamente el personal. Sí manejamos las condiciones y estructuras del establecimiento, de la industria y proteger y guardarla como se hizo. Pero eso podría uno enterarse por el registro de entrada, por el conche. Sí, muy bien. Perdón. ¿Eso se pudiera cuantificar por el registro de entrada de cualquier empleado? Sí, sí, sí. Sería bueno entonces eso mismo que llamara a un empleado de la compañía o el encargado del registro humano que sí maneja esos números. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es directamente que fue sobreproteger las áreas colindantes. Ya ustedes pueden ver que el fuego no pasó. Ese es el trabajo de nosotros, corregir, salvar vidas y proteger todos los bienes alrededor. Eso lo hicimos. Y en poco tiempo. El fuego comenzó a las 11 y algo. Y una estructura así, por lo mínimo, lleva algunas 12 horas de combate. Ahora bien, gracias al apoyo también que tuvimos con la CAS, gracias también con los hermanos bomberos que estaban en el perímetro, pero sí se corrigió. Todo el gran Santo Domingo puso su grano de arena. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, San Cristóbal también. Coronel, pero la fuga de gas, ¿se ha podido determinar qué tiempo tenía la fuga de gas? El tiempo, sí. 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 Bueno, mira, el hecho de cuánto se mide, eso es un trabajo que te lo puedes decir preliminar, pero no es básico. En el informe sí te puedo decir más o menos qué tiempo duró la fuga, pero no cuantificar cuántos galones se desquenzaron. Para reconfirmar, para reconfirmar, la fuga se dio cuando estaban dándole el suministro al tanque de la institución, ¿no? Afirmativo, cuando estaban trasegando. Y para reconfirmar también, dijimos que cuántos heridos hay. Heridos deben haber un problema en clínica ya, unos 40, 45 personas. Ojo, ojo, estas 45 personas no simplemente sufrieron efecto producto del gas, sino también por la expansión, por la desfragación que hubo de gas. Y los muros colindantes se dieron y se dispararon al frente como si fuese un proyectil. Esto ocasionó también varias personas lesionadas y varias personas. Ok, vamos a regresar aquí. La franqueza de los informes es vital cuando se está ante una tragedia. Aunque se sabe que muchas veces se trata de informar de una manera paulatina para alguna estrategia de comunicación. Pero leo entre líneas como si se está queriendo burlar, por lo menos mi inteligencia, porque no se trata de que los bomberos están ahí solo para mitigar un incendio. En una escena como esa, los bomberos lideran la labor de rescate y tienen ya unas largas horas de labor.